Haciendo excelencia como siempre, uniflow, único, único record, no hay más nada que hablar junto a Frenchy, poniendo el vida al día, no hay más nada que hablar, cada punto va a bailar, porque mira tú dices así, yo quiero bailar contigo. Vamos a ver que tú vas a hacer, cuando te pillen una esquina y te bailes bien fuerte, movimiento intenso, albita el diablo, tienes un cuerpo de diosa, quiero probarte la toa. Vamos a ver que tú vas a hacer, cuando te pillen una esquina y te bailes bien fuerte, movimiento intenso, albita el diablo, tienes un cuerpo de diosa, quiero probarte la toa. Este posteabo en la barra junto a mi corillo vacilando Estamos bebiendo vino fino y de momento yo te vi bailando sola Con carita de inocente y movimiento al carete Vamos a toa más de ti quiero un poquito Pa' tocarte, acariciarte y compartirle el mismo aire Vamos a toa más de ti quiero un poquito Pa' tocarte, acariciarte y compartirle el mismo aire Vamos a ver que tú vas a hacer Cuando te piden una esquina y te bailes bien fuerte Movimiento intenso, albide el lento Tienes un cuerpo de diosa, quiero probarte la toa Vamos a ver que tú vas a hacer Cuando te piden una esquina y te bailes bien fuerte Movimiento intenso, albide el lento Tienes un cuerpo de diosa, quiero probarte la toa Dale, báilame sin pena Sentir tu cuerpo sería mi cena mezclando Tu sudor y el millón pensando Que va a haber un desafío Muévete, suave mami, bien lento Los dos bailando, nos vamos bien fresco Lento, en este momento me encuentro sufriendo Porque en mi cama no te tengo Vamos a ver que tú vas a hacer Cuando te piden una esquina y te bailes bien fuerte Movimiento intenso, albide el lento Tienes un cuerpo de diosa, quiero probarte la toa Vamos a ver que tú vas a hacer Cuando te piden una esquina y te bailes bien fuerte Movimiento intenso, albide el lento Tienes un cuerpo de diosa, quiero probarte la toa Muévete, suave mami, bien lento Los dos bailando, nos vamos bien fresco Lento, en este momento me encuentro sufriendo Porque en mi cama no te tengo Vamos a toa, mamá, de ti quiero un poquito No te piden una esquina y te bailes bien lento Tienes un cuerpo de diosa, quiero probarte la toa Muévete, suave mami, bien lento Los dos bailando, nos vamos bien fresco Lento, en este momento me encuentro sufriendo Porque en mi cama no te tengo Esa la que hay, haciendo excelencia como siempre Uniflow, único record Frenchie, haciendo el beat y poniéndola al día No hay más nada que hablar hoy de Vamos allá, Hugo Vamos allá, Hugo